Una versión de nuestro seminario, hoy estamos en nuestro quinto seminario. Soy Patricio Bustamante, profesor del Departamento de Tecnología Médica, encargado del área de extensión, y les damos la bienvenida a nuestro quinto seminario virtual. Viernes 26 de junio, nuestro primer seminario de invierno, y bueno, van cambiando las cifras, ¿no es cierto? Tenemos ya 259.000 contagiados en esta pandemia que estamos viviendo, y ya van alrededor de 5.000 fallecidos, más 3.000 por confirmar. En uno de nuestros seminarios reflexionamos respecto a la muerte, ¿no? Y la implicancia que tiene en las familias, en los territorios que habitamos, y pareciera que el número se estabilizara, ¿no? Pero igual seguimos con todas las precauciones, reflexionando desde casa, quienes podemos trabajar desde casa, manteniéndonos solidarios y solidarias también con las personas que necesitan de nuestro apoyo en estos momentos complejos que estamos viviendo. También tenemos nuevo ministro de Salud, y han habido varios temas en los que hemos podido reflexionar respecto a las cifras, ¿no es cierto? La Escuela de Salud Pública de nuestra universidad se vio obligada a dejar de hacer los modelamientos, dado la dificultad para la utilización de los datos. Entonces, hemos pensado mucho también en el rol de las universidades públicas en estos momentos complejos que vivimos. Como siempre, le damos las gracias y reconocemos al equipo de Salud. Hoy día tenemos dos invitados, un invitado y una invitada, el profesor Patricio Riquelme. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Profesor Patricio Riquelme, de la casa, del Departamento de Tecnología Médica, profesor asistente de Anatomía Radiológica, magíster en Ciencias de la Salud, que hoy nos va a estar contando los aportes desde el mundo de la radiología, ¿no es cierto?, y la física médica en este contexto. Y también tenemos a nuestra invitada, Lorena López. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola. Gracias por aceptar la invitación. Lorena está desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a quien aprovechamos de enviarle un saludo a todos y todas los profesionales de la salud que día a día siguen trabajando por controlar esta pandemia, atendiendo, ¿no es cierto?, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha hecho un gran esfuerzo. La última noticia es que transformaron el hall de entrada en una UCI, ¿no es cierto?, con 25 camas, hay alrededor de 135 camas críticas. Así que el aporte que está haciendo hoy el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en esta realidad de pandemia ha sido fundamental. Así que le mandamos un gran saludo a todos los profesionales de la salud, a nuestros colegas, a los y las TENS también, que día a día, ¿no es cierto?, están ahí haciendo el soporte, al personal de aseo, a todo el personal que está hoy haciendo funcionar el hospital para cuidarnos. También desde el Hospital Clínico se hizo un llamado a algunos estudiantes y funcionarios de la universidad, ¿no es cierto?, a trabajar voluntariamente, a apoyar. Se recibieron más de 600 personas que querían ir, por lo tanto también me gustaría relevar el compromiso de la Universidad de Chile y de nuestra comunidad en esta situación tan compleja. Así que bueno, vamos a darle paso a nuestros invitados, vamos a partir con el tecnólogo y el profesor Patricio Riquelme, luego Lorena López, ¿no es cierto?, que es coordinadora de la Unidad de Tomografía Computada en nuestro Hospital Clínico, que nos va a estar contando ahí toda la experiencia del servicio, estando ahí en vivo. Y finalmente, luego de las dos exposiciones, vamos a realizar las preguntas que nuestro público, nuestra comunidad nos va a estar enviando a través de los comentarios de este video. Muchas gracias por seguirnos, por estar aquí, esperamos seguir en comunicación y en conexión con nuestra comunidad. Para nosotros es muy importante como departamento esa conexión desde la extensión universitaria y estamos tratando de mantener ese diálogo activo en este confinamiento que no sea lo mismo que aislamiento. Bueno, Patricio, sin más, te damos el paso para que tú nos cuentes y nos muestres tu presentación. Adelante. Bien. Muchas gracias. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí, ahora mismo. Bueno, primero que todo, quiero saludar a todas las personas que hoy día están conectadas a través del Facebook Live. En primer lugar, a la profesora Inés Pepe, la directora de nuestro departamento, y a todo el equipo de extensión liderado por el profesor Patricio Gustamante, que me hizo esta cordial invitación que yo acepté gustoso. Y también saludar a través de este medio a los asistentes también a este seminario hoy día a través del Facebook Live y de manera muy especial a nuestros y nuestras egresados de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad de Chile, que hoy día están en los servicios de radiología, de laboratorio clínico, principalmente en la primera línea de combate contra esta pandemia. Estoy seguro de que están a la altura de las circunstancias y estamos muy orgullosos nosotros como centro formador de que estén cumpliendo la tarea como lo están haciendo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy día mi seminario, mi exposición, va a hablar un poco de cuál es el rol que tiene la imaginología, la radiología en el contexto de la pandemia de COVID-19 en cuanto al diagnóstico y al seguimiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es la técnica imaginológica y la utilidad clínica que ésta tiene finalmente y de qué manera la imaginología está aportando al desarrollo y al seguimiento de esta enfermedad. Se me dijo que tenía 20 minutos para presentar este seminario, ¿cierto? Entonces, como está un poquito el tiempo, yo lo quise condensar en contestar cuatro preguntas clave que son las que voy a tratar de responder en estos 20 minutos que tengo. En primer lugar, vamos a ver, saber cómo la imaginología aporta al diagnóstico y seguimiento del COVID-19, cuáles son los aspectos de la patogenia del COVID-19 que explican los signos imaginológicos, porque eso es súper importante para poder explicar después, para poder entender la apariencia imaginológica de la enfermedad. Eso va linkeado con la tercera pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la apariencia típica y atípica del COVID en las imágenes médicas? Vamos a revisar algunas imágenes de radiología en general, pero especialmente imágenes de tomografía computada, y vamos a hablar acerca de avances del aspecto científico-tecnológico que nos está dejando la pandemia, específicamente en lo que es inteligencia artificial en radiología. En primer lugar, ¿cómo la imaginología aporta al diagnóstico y seguimiento del COVID-19? Básicamente a través de dos técnicas imaginológicas que son la radiología general y la tomografía computada. ¿Por qué estas técnicas tradicionalmente han aportado enormemente al estudio del paréntema pulmonar, principalmente, y de toda la patología torácica? ¿Por qué? Porque la diferencia de densidades que se genera entre las estructuras pulmonares, ¿cierto? Ver, por ejemplo, estos pasos sanguíneos, ¿cierto? O el interticio pulmonar contrastado con un fondo completamente radiolúcido, ¿cierto? Que corresponde al aire de los pulmones, genera mucha sensibilidad cuando existen cambios en la anatomía normal, tanto del paréntema pulmonar, ¿cierto? Como también del mediastino. Entonces, si hay algún nódulo, por ejemplo, algún engrosamiento septal, por ejemplo, etcétera, se va a hacer mucho más visible. Por eso, finalmente, la radiología general y la tomografía computada tienen tanta relevancia en el diagnóstico de patologías del paréntema pulmonar. Básicamente por esta diferencia de densidad intrínseca que existe en el mismo pulmón, ¿ya? Dentro del mismo paréntema pulmonar. La radiología general, por supuesto, siempre con una sensibilidad un poco menor, pero también entregando un gran aporte, que lo vamos a ver más adelante, y la tomografía computada, ¿cierto? Con el alto grado de resolución espacial que tiene, ¿cierto? Y el hecho también que termina por eliminar la superposición de estructuras que se genera en radiología general. Y por lo tanto, uno por corte a corte puede ir viendo la estructura del paréntema y cuáles son las partes que están afectadas por la enfermedad. En el caso de la radiología general, este paper, que es del Hospital Queen Mary de Hong Kong, del contexto de la pandemia, ¿cierto? Habla acerca de cuál es la utilidad de la radiografía de tórax, ¿cierto? En el diagnóstico y en el seguimiento de la COVID-19, ¿ya? Esta investigación mostró, ¿cierto? Que la radiografía de tórax presenta una baja sensibilidad en comparación con la PCR. La PCR, ¿cierto? Sabemos que es el gold standard para diagnosticar esta patología, pero la radiografía de tórax y la tomografía computada principalmente pueden dar un aporte importantísimo en ciertos signos imaginológicos que pueden orientar el diagnóstico antes de que el PCR tenga su resultado. Un 69% versus un 91% de sensibilidad entre la radiografía de tórax y la PCR. ¿Cuáles son los hallazgos más comunes? Opacidades, como les digo, como ya varias veces se ha escuchado, ¿cierto? Estaba opacidades en vidrios merilados o condensaciones bilaterales y periféricas que vamos a ver más adelante cómo se generan estas cosas y las voy a explicar un poquitito más. Aquí tenemos cuatro imágenes de cómo se hizo este estudio. Cada paciente que tenía PCR positiva para COVID-19, ¿cierto? Se le hicieron radiografías de base y después de seguimiento. Y a cada radiografía, a cada pulmón, perdón, se le generó un puntaje en función del compromiso pulmonar que tenía por la enfermedad o por opacidades, ¿ya? Entonces, para cada pulmón había un puntaje que iba del 1, perdón, del 0 al 4, ¿ya? 0 es 0 compromiso, ¿cierto? Y del 1 al 4 entre el 25% y el 100% de compromiso o mayor a 75%. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la figura A, ¿cierto? Tenemos una radiografía de tórax, ¿cierto? Donde en el pulmón derecho, ¿cierto? Encontramos estas opacidades que se encuentran alrededor del hilio pulmonar derecho, ¿cierto? Con un puntaje de pulmón derecho de 1, ¿cierto? O sea, menos del 25% del pulmón comprometido, ¿cierto? Y el pulmón izquierdo no está comprometido. En la segunda imagen B vamos a encontrar que este pulmón está más comprometido si se dan cuenta aquí tenemos una opacidad, ¿cierto? Importante, periférica y basal, ¿cierto? En el pulmón derecho lo mismo que se replica pero en menor cuantía en el pulmón izquierdo, ¿ya? Este puntaje tiene puntaje 2 en el pulmón derecho y puntaje 1 en el pulmón izquierdo. Y esto va avanzando, ¿cierto? En la C y en la D, ¿cierto? Vamos a encontrar estas opacidades, ¿cierto? Periféricas que ocultan en parte el margen de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Aquí en este caso el pulmón derecho está menos comprometido que el pulmón izquierdo si se dan cuenta estas opacidades periféricas se extienden tanto, son más predominantes en la base pero también generan, ¿cierto? Opacidades periféricas en relación a los ápices. ¿Ya? Y acá lo mismo. Ya aquí tenemos un pulmón bastante ambos pulmones bastante comprometidos con un puntaje de 4, ¿cierto? Mayor al 75% del pulmón comprometido y un puntaje de 3 en el pulmón izquierdo, ¿cierto? Entre 50 y 75% del pulmón comprometido. ¿Ya? Aquí están los resultados en tabla de esta investigación, ¿cierto? Básicamente lo importante es que de los pacientes de los 64 pacientes que tenían PCR positivo un 44 por 44 de ellos o sea, el 69% presentó hallazgos en la radiografía de tórax ¿Ya? Por lo tanto fueron sensibles esas imágenes. Fueron positivas esas imágenes. ¿Cuáles fueron las opacidades más predominantes? Las consolidaciones o condensaciones con un 59% y las opacidades en virus merilado con un 41% y los hallazgos en relación a qué lado del pulmón se encontraban estas opacidades ¿cierto? Y en qué zonas del pulmón predominantemente en las bases y en los ápices cada vez menos predominantes. Siempre estas opacidades se van a generar más en las bases pulmonares que en los ápices. En el caso de la tomografía computada la tomografía computada es por lejos el examen que mejor caracteriza el parenquima pulmonar en los cambios de la anatomía normal en el parenquima pulmonar. ¿Ya? En estas investigaciones que muestro acá ¿cierto? De 975 escáner realizados ¿cierto? Al momento del ingreso de los pacientes el 86,2% muestra ya como compatible. Y se ve incluso que ha tenido esta técnica de tomografía computada tiene una sensibilidad de hasta el 97% en pacientes con PCR positiva. Por lo tanto es un examen bastante sensible para visualizar los hallazgos o el compromiso pulmonar por COVID. El grado de compromiso pulmonar en escáner es directamente proporcional al grado de avance de la enfermedad por lo tanto sirve mucho para el seguimiento. ¿Ya? Los pacientes que están hospitalizados están permanentemente realizándose tomografías computadas para ver cómo finalmente estas opacidades van retrocediendo. ¿Ya? Por lo tanto la tomografía computada es una herramienta muy útil ¿cierto? para evaluar el seguimiento de estos pacientes. Ahora para explicar un poquito de los signos radiológicos ¿cuáles son los aspectos de la patogenia del COVID-19 ¿cierto? que explican los signos imaginológicos. Desde el punto de vista molecular o desde el punto de vista de la relación que tiene el virus con la célula ¿cierto? Lo que se sabe es que este SARS-CoV-2 a través de su proteína S1 se enclava al receptor de enzima convertidora de ingeto enzina 2 que se encuentra en macrófagos alveolares y neumocitos tipo 2 y este virus se internaliza en la célula generando una respuesta inflamatoria ¿ya? Eso es lo que se sabe y lo que se aquí tenemos por ejemplo un corte histológico ¿cierto? del interticio pulmonar ¿cierto? con los neumocitos 2 macrófagos alveolares ¿cierto? y la luz de los alveolos aquí tenemos un paso sanguíneo etcétera es en este contexto en donde se produce la infección ¿ya? y que después a través de la respuesta inmunológica va a generar la apariencia magenológica finalmente ¿cómo es la respuesta inflamatoria a este a este a esta infección por SARS-CoV-2? estos neumocitos ¿cierto? esta respuesta inflamatoria ¿qué es lo que va a generar? va a generar exudados proteináceos y cerosos en el alveolo aquí tenemos un corte histológico teñido con hematoxilineosina del alveolo ¿cierto? o en paréntesis pulmonar donde vamos a encontrar ¿cierto? el intersticio pulmonar aquí está el vaso sanguíneo ¿cierto? aquí tenemos la vía aérea con el intersticio ¿cierto? y tenemos también los sacos alveolares alrededor bronquiolo respiratorio etcétera en este contexto se va a generar exudados proteináceos ¿cierto? cerosos formación de membranas yalinas por compromiso de los neumocitos 2 infiltrados inflamatorios con células multinucleadas hiperplasia del epitelio alveolar que puede generar necrosis y descamación inclusiones virales en el epitelio y macrófagos alveolares todo esto se deposita en la luz del alveolo ¿ya? por lo tanto va a generar que esto ya no esté lleno de aire sino que va a estar lleno de un exudado un exudado líquido ¿cierto? no tan no tan denso como los exudados de las neumonias las neumonias bacterianas pero sí un exudado ¿ya? congestión de vasos intersticiales alveolares con edema alveolar estas imágenes de cortes histológicos yo las saqué de un paper chino ¿cierto? donde a un paciente que se le resecó parte del pulmón por un cáncer pulmonar se vio que también era positivo para COVID entonces se le hicieron cortes histológicos a ese mismo paciente ¿ya? y aquí que vemos los exudados proteidináceos y fibrinógenos en la luz del alveolo aquí en teñido más marcadamente ¿cierto? vamos a encontrar el intersticio pulmonar y el exudado es esto que nosotros vemos acá en la luz del alveolo ¿ya? si se dan cuenta un exudado bien tenue ¿ya? y en el caso de la fotografía B ¿cierto? encontramos expansión difusa de las paredes y septos alveolarios o sea el intersticio se engruesa ¿ya? y ese intersticio finalmente después se va a ver en las imágenes radiológicas de alguna forma que yo les voy a contar más adelante esta respuesta inflamatoria también va a generar estos agregados fibroblásticos en la luz del alveolo ¿ya? que también va a generar ciertas opacidades después en la radiografía de tórax y en la fotografía B infiltración de macrófagos ¿cierto? en la luz del alveolo o sea finalmente el alveolo se rellena de exudados inflamatorios producto de una respuesta inflamatoria viral por infección viral entonces ¿cómo llevamos esto a la radiología? ¿cómo vamos nosotros vamos a saber que lo que es una opacidad en virus merilado es que las opacidades en virus merilado se producen porque hay un relleno alveolar incompleto por edema intersticial y alveolar el edema que se genera en COVID-19 o alguna neumonia viral en general es un relleno alveolar que es incompleto no es un relleno alveolar que es denso como el pus por ejemplo de una neumonia alveolar de una neumonia bacteriana vamos a tener también focos de condensación organizada estas opacidades en virus merilado después como la respuesta inflamatoria es tan grande finalmente después mutan de alguna manera evolucionan a focos de condensación organizada que va a ser finalmente relleno alveolar completo por evolución de opacidades en virus merilado por lo tanto se va a ver completamente blanco ocultando el margen de los vasos sanguíneos engrosamiento vascular septal finalmente ¿por qué? porque el interticio como ya vimos se engruesa al engrosarse el interticio va a haber engrosamiento y como el fondo la luz del alveolo también está ocupada por relleno alveolar vamos a ver este relleno alveolar con septos engrosados eso es lo que finalmente después se conoce en jerga radiológica como el patrón de crazy paving o patrón de pavimento loco como de empedrado efusión pleural la efusión pleural se produce porque el exudado inflamatorio que se genera en el pulmón pasa al espacio pleural ocupándolo generando pequeños derrames pleurales o evolucionando dependiendo de qué tan ocupado esté o de qué tanta efusión haya y el broncograma aéreo que va a corresponder a vía permeable finalmente en un fondo de parénquima condensado que es lo que se visualiza aquí tenemos una imagen de una paciente de 59 años con fiebre y escalofrío y aquí podemos ver en una radiografía de tórax que a esta paciente no le sacaron los tirantes del sostén hay ciertos aspectos técnicos que no están bien bien logrados pero vamos a encontrar que en la base derecha pulmonar vamos a encontrar esta opacidad que la encontramos aquí que se prolonga también hacia la periferia que al otro lado no existe este signo es compatible con una con una clínica de COVID-19 finalmente aquí tenemos un paciente de sexo masculino 56 años 3 días desde el inicio de los síntomas que vemos si se dan cuenta tenemos esta opacidad que se encuentra acá que se dan cuenta si se dan cuenta tenemos acá que todavía se ve el margen de los vasos sanguíneos por lo tanto es un rellón alveolar incompleto producido como les dije anteriormente por estos exudados proteínáceos y cerosos esto es lo que se conoce como patrón de vidrio esmerilado o patrón de vidrio deslustrado es como si fuera un vidrio empañado de alguna forma deja traslucir un poco de paréntesis aquí tenemos la imagen B una paciente de 74 años a 10 días desde el inicio de los síntomas y aquí esta imagen se la puse para que pudieran ver bien este patrón de crazy pubbing si se dan cuenta aquí tenemos el fondo condensado de la luz alveolar pero si se dan cuenta aquí tenemos los septos alveolares que están engrosados los septos intersticiales los septos del intersticio eso es lo que genera este patrón como de como de empedrado que se ve acá siempre en la periferia estos exudados estas opacidades vidrio esmerilado etcétera condensaciones van a tener se van a encontrar predominantemente en la periferia del pulmón ¿por qué? porque en la periferia del pulmón hay más proporción de alveolos en función contra perdón hay más proporción de alveolos en vez de vía aérea por lo tanto es acá en la periferia donde más vamos a encontrar estos patrones de vidrio esmerilado o estas opacidades estas condensaciones ¿ya? acá tenemos un paciente de 61 años 20 días después del inicio de los síntomas aquí vemos como la enfermedad empieza a avanzar se empieza a ir hacia las ápices pulmonares se dan cuenta aquí tenemos el arco aórtico aquí está la tráquea aquí está el esófago entonces estamos en un nivel torácico alto ¿ya? aquí ya la opacidad en vidrio esmerilado ya pasó a ser finalmente relleno alveolar completo ¿cierto? con formaciones quísticas algunos un poco de broncograma aéreo etcétera ¿ya? y este paciente sexo femenino 63 años de edad vemos lo mismo ¿cierto? aquí tenemos broncogramas aéreos algunas bronquistas por tracción aquí tenemos también fondos condensados ¿cierto? condensaciones completas y un poco de efusión pleural ¿cierto? que finalmente se materializa en derrames pleurales ¿cierto? que los pacientes hacen conforme esto va evolucionando aquí tenemos diferentes estadios en cuatro pacientes si se dan cuenta un estadio temprano con opacidades en vidrio esmerilado tenue ¿cierto? más hacia la periferia acá lo mismo fíjense acá opacidad en vidrio esmerilado periférica subpleural y periférica esa es la la denominación que sale en la literatura opacidades en vidrio esmerilado subpleural y periférica que toman contacto con la pleura después aquí en la imagen 4 ¿cierto? vemos que estas imágenes estos estas opacidades de vidrio esmerilado comienzan a hacerse cada vez más densas ¿cierto? y empiezan a generar este patrón de crazy paving ¿cierto? con engrosamiento septal y acá en la última imagen vamos a ver ¿cierto? condensaciones pulmonares ya de frentón ¿cierto? todo el espacio alveolar está completamente ocupado ¿cierto? podemos ver algunos signos ¿cierto? de broncograma aérea vía aérea permeable ¿cierto? en un fondo condensado ya este paciente ya debe estar conectado a ventilación mecánica ¿cierto? aquí ya vemos ya la suministra el oxígeno en el paciente evolución en un mismo paciente del día 5 día 15 y día 20 si se dan cuenta empezamos con opacidades en vidrio esmerilado teme subpleurales y periférica esto va evolucionando ¿cierto? hacia condensaciones completas con efusión pleural este paciente falleció a los 10 días después del último escáner ¿ya? por el avance acelerado de la enfermedad aquí tenemos una evolución más favorable ¿cierto? en un paciente de 42 años sexo femenino si se dan cuenta que tenemos nuevamente los condensaciones subpleurales y periféricas ¿cierto? y que van teniendo regresión ¿cierto? conforme van pasando los días esta paciente regresó del hospital dos días después del último escáner otra cosa que es importante mencionar y que una de las cosas que salió en la literatura hace poquito fue el tema de la clasificación CORRATS ¿ya? que es una es una clasificación que hizo un grupo de investigadores holandeses que define una norma para generar una escala de sospecha de compromiso pulmonar por COVID basado en los hallazgos de la TCE sin contraste que va desde el CORRATS 1 al CORRATS 5 considerando también los niveles 0 y 6 esto funciona básicamente similar a lo que pasa con la clasificación B-RATS por ejemplo en mamografía o P-RATS en el caso de próstata en el Instagram del Departamento de Tecnología Médica hicimos una una infografía respecto a esto mismo por si quieren revisarlo después ¿ya? donde sale cada una de las cosas con ejemplos de imágenes etcétera ¿ya? y ahí están las definiciones del CORRATS 1 al CORRATS 5 CORRATS siendo CORRATS 5 la más alta sospecha de compromiso pulmonar por COVID y los extremos que son el CORRATS 0 como examen técnicamente insuficiente y el CORRATS 6 es un paciente COVID positivo confirmado por PCR y avances tecnológicos y a lo último que voy a conversar que quisiera compartir con ustedes es los avances tecnológicos que tienen que ver con inteligencia artificial estos investigadores chinos ¿cierto? y esto ha sido no solamente en China sino que también se ha expandido por el resto del mundo en el contexto de la pandemia incluso en Chile hay un grupo de la clínica Las Condes que está trabajando con inteligencia artificial para COVID-19 este grupo de investigadores chinos mediante tecnologías de aprendizaje profundo desarrolló una red neuronal de detección de COVID la que denominaron COVNET que extrae e identifica características imaginológicas del COVID-19 en imágenes de tomografía computada al modelo se le agregaron aparte imágenes de otras patologías otras neumonias virales por ejemplo neumonias adquiridas en la comunidad y otras patologías no neumonias de manera de que el sistema vaya aprendiendo a diferenciar entre uno y otro ¿Cómo funciona? Tenemos un set de imágenes volumétricas como siempre sabemos las imágenes en tomografía computada se adquiere un volumen de información por lo tanto todo ese volumen de información va a esta red neuronal en este resnet 50 en el corazón de esta tecnología de inteligencia artificial y mediante procesos de discretización denominado max pooling finalmente va a generar tres puntajes y va a decir si la imagen es compatible con COVID o es compatible con neumonias adquiridas en la comunidad o es una patología no neumonia finalmente o cualquier otra patología aquí vemos neumonia adquirida en la comunidad tres sets de imágenes donde el sistema logra identificar cuáles son las regiones de la imagen donde más se ven los signos de imagen anológico aquí tenemos las imágenes de COVID-19 donde también el sistema las identifica y las patologías no neumonias que también de alguna forma las censan ¿Cuáles son los resultados más importantes de esta investigación? Primero se desarrolló un sistema que permite identificar el COVID en imágenes de tomografía computada de tórax eso es uno de los principales avances y también como colateral se permitió también generar otro sistema que permitía también diferenciar el COVID de neumonias adquiridas en la comunidad solamente mediante inteligencia artificial y hay mucha superposición de hallazgos entre otras neumonias virales y otras patologías no neumonias por lo tanto siempre es necesario el ojo del clínico para diferenciar entre una patología y otra todo esto tiene que ser valorado dentro del contexto clínico por lo tanto para poder diferenciar entre otras neumonias y otras patologías que dan más o menos los mismos patrones como por ejemplo las neumonias criptogénicas organizadas por ejemplo las COP o las PUP que también dan un patrón similar a lo que son las COVID-19 estas condensaciones organizadas periféricas etcétera por lo tanto siempre es necesario valorarlas dentro de lo que es el contexto clínico cómo funcionó este sistema de inteligencia artificial la sensibilidad y la especificidad fue bastante alta tanto para COVID como para neumonias adquiridas en la comunidad y para descartar cualquier otra patología que no sea neumonias pero la sensibilidad para COVID y para neumonias adquiridas en la comunidad tanto sensibilidad como especificidad se comportaron bastante bien para neumonias adquiridas en la comunidad la sensibilidad fue un poquito menor pero para COVID anduvo bastante bien bueno ahí están las referencias que usé para este seminario y eso aquí está mi correo por si necesitan ver o que envíe algún tipo si les interesó alguno de los papers etcétera se los podemos enviar y podemos ahí conversar muchas gracias por su atención que estén muy bien gracias gracias Patricio puedes dejar de compartir pantalla por favor ya ok te agradecemos te agradecemos tu presentación a mí que soy del planeta de la oftalmología me impresiona la diversidad que tenemos no es cierto en nuestra disciplina la tecnología médica todos los ámbitos que abarcamos creo que esa riqueza para nosotros es muy bonito poder mostrarla a través de de estos seminarios de nuestro departamento así que muchas gracias por tu presentación que Patricio va a seguir en línea y luego de nuestra próxima presentación vamos a hacer preguntas a nuestros invitados de hoy así que pueden seguir enviando sus preguntas bueno saludamos a las personas de la comunidad que se están uniendo se han unido a través de esta transmisión soy Patricio Gustamante profesor del departamento encargado del ámbito de extensión está todo el equipo de extensión aquí detrás de estos seminarios el profesor Víctor Castañeda ahí en los controles y todo el equipo también ahí monitoreando las preguntas que ustedes envían también vamos a aprovechar de mandarle un saludo a todos nuestros colegas nuestras colegas que están en el hospital clínico de la Universidad de Chile de toda la área de la tecnología médica a todos los profesionales y las profesionales de la salud al personal nuevamente ese reconocimiento por su trabajo y de eso nos viene a contar nuestra segunda invitada para nosotros un gusto hoy día tener aquí Lorena López tecnóloga médica nuestra colega es la coordinadora de la unidad de tomografía computada y hoy nos va a contar desde la experiencia ¿no es cierto? ahí en vivo en la primera línea de la salud estando transmitiendo desde el mismo hospital clínico hoy nuestro hospital que se ha modificado hoy día para tener 135 camas críticas y enfrentar esta pandemia y cuidarnos cumpliendo con su rol hospital de la principal universidad pública del país así que muchas gracias Lorena por aceptar y bueno te dejamos la pantalla para que puedas compartir y comenzar tu presentación muchas gracias hola muy buenas tardes entonces como bien decía Patricio yo soy coordinadora de la unidad de tomografía computada del servicio de genología agradezco esta invitación ya que a través de este medio podemos contar la experiencia que hemos vivido como personal de este hospital que creo que de alguna forma ha sido emblemático para enfrentar todo lo que está ocurriendo a nivel nacional ya en nuestro país entonces preparé una presentación digamos donde planteo los principales cambios que hemos sufrido como servicio de imaginología para poder atender a estos pacientes ya que el diagnóstico el apoyo que se obtiene de la imaginología es fundamental para el diagnóstico de los pacientes sobre todo cuando hay demora en los resultados de PCR entonces voy a perdona no se ve la pantalla no se ve la pantalla completa de la presentación si le puedes poner presentar con pantalla completa presentación con diapositivas quizás arriba ahí sí disculpa gracias no no te preocupes está bien si no habría seguido así hasta el final entonces como introducción les quiero comentar el impacto que fue esto para todos nosotros no solo como individuos de una población sino también como funcionarios de un hospital tan grande como el nuestro ya o sea de un día para otro de repente llegamos al hospital y no nos podemos saludar no podemos trabajar en grupos grandes la docencia quedó digamos un poquito tras bambalinas ya para poder dedicarnos a atender a nuestros pacientes ya y a tener la infraestructura suficiente para poder hacer frente a esta pandemia entonces yo creo que tanto a nivel hospitalario como a nivel personal este cambio fue muy drástico y muy difícil un cambio cultural una nueva realidad ya y replantear la forma de vivir y de trabajar entonces como bien decía Patricio nuestro hospital se ha reconvertido prácticamente en todas sus áreas ya estamos atendiendo como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha un total de 147 pacientes confirmados están dentro de nuestras puertas por lo que nuestra mayor cantidad de pacientes son COVID positivo y también la última noticia de nuestro hospital es que el hall de admisión se transformó en una UCI ya que ya comenzó a funcionar para atender las necesidades de la población ahora el hospital de alguna manera se adelantó teniendo las noticias de origen internacional un poco a lo que iba a ocurrir y empezó a prepararse de manera temprana ya para esta contingencia y a principios de enero comenzó a formar monitores en todos los servicios para preparar sobre este tema y en nuestros servicios se prepararon dos personas que la enfermera Karina Zúñiga y el tecnólogo médico Jorge Hidalgo de lo que nos sentimos muy orgullosos que un tecnólogo haya tomado parte de esta tarea ya ellos fueron entonces educados y después ellos impartieron clases educativas obligatorias para todos los estamentos de nuestros servicios esto ocurrió en febrero y en marzo ya a principios de marzo todo el servicio ya estaba familiarizado con esto con los protocolos de servicio con todos los cambios que se venían ya ellos fueron los principales desarrolladores de los protocolos ya para la atención de pacientes y la seguridad para el personal clínico y administrativo en nuestro servicio con todo esto una vez que tuvimos la noticia a partir del 16 de marzo nuestro servicio sufrió una transformación completa ya y pongo estas imágenes como para representar un poco las cosas que que sentimos las emociones lleno de emoción una transformación llena de emociones fue una tarea gigantesca no exenta de miedos pero nos permitió también sortear alguna como la imagen de la piedra ahí no era una piedra en el camino sino que un puente que nos permitía entregar poner a prueba todas las capacidades que teníamos como grupo de trabajo ya y fue un trabajo que depende de todas las personas que forman parte de nuestro servicio no solo de la jefatura y la coordinación entonces se vino una reestructuración de todos los procesos de atención ya lo primero que se hace es dejar atender pacientes ambulatorios a través del call center ya se atienden solamente los ambulatorios que tienen alguna patología que por su urgencia no pueden esperar también los seguimientos y diagnósticos oncológicos y además de convenio ya que nuestro hospital tiene un relevante servicio social donde se atienden pacientes de consultorio que eso se han seguido atendiendo además hubo una reestructuración de los turnos y de los puestos de trabajo ya se redujo el personal al mínimo posible y se dejó fuera el personal con mayor riesgo en un principio ya que según las necesidades se ha ido incorporando en tareas de apoyo donde no están en riesgo de contagiarse pero su trabajo es imprescindible en estos momentos además se estableció el teletrabajo de todas las áreas que no son clínicas ya dentro de lo que se permite tenemos áreas administrativas con el center el informe radiológico docencia todo eso se está haciendo con teletrabajo también hubo una redefinición de los espacios físicos ya afortunadamente contamos con dos escáner varias salas de rayo y varias salas de ecografía por lo tanto se pudo destinar uno de cada uno de esta sala para atención exclusiva de pacientes COVID ya diagnosticados o sospechosos o sea cada vez que llegaba en un principio sobre todo porque ahora estamos tratando a todos los pacientes como si fueran sospechosos de COVID pero en un principio como llegaban muy de vez en cuando o sea de hecho cuando llegó el primer paciente con diagnóstico de COVID fue como todo un un evento sin embargo ahora es todos los días y a cada rato ya la la atención de los pacientes que duraba diez minutos ahora dura por lo menos media hora con todo lo que implica atender un paciente con esta enfermedad con esta patología también hubo una reestructuración de las residencias del personal ya como con varias personas hubo un se produjo un una una entrada diferida y una salida diferida también en horarios cosa que no se junten varios funcionarios en la residencia al mismo tiempo y además se habilitó nuestro auditorio que antes se ocupaba para la docencia ahora está habilitado como comedor para que las personas puedan mantener la distancia entre ellas a los funcionarios y no contagiarse porque aquí no solo se trata de ayudar a los pacientes sino de mantener nuestro personal sin contagio para poder seguir dictando el apoyo que la comunidad necesita también en esto la definición de los procesos de atención se crearon estos carros ya que en un principio era uno solo pero ahora tenemos más donde todos los funcionarios deben ir para poder vestirse y atender a los pacientes en un principio este carro se ocupaba solamente cuando llegaba un paciente de COVID de vez en cuando ahora todo el personal cuando llega iba a atender pacientes independiente de su diagnóstico debe ir acá donde encuentra todos los implementos de protección guantes pechera alcohol gel escudos faciales y también se van dejando los escudos faciales utilizados entonces esta vestimenta ya de la pechera la mascarilla quirúrgica ON95 el gorro para el pelo y el escudo facial ya forman parte del uniforme o sea ahora no se trata de si atendemos un paciente con COVID o no sino que forman parte de cada vez que atendemos un paciente se utiliza eso ya que muchas veces se han llegado pacientes por ejemplo para un abdomen y pelvis y al revisar las bases pulmonares nos damos cuenta que son pacientes COVID entonces sorpresa y estábamos desprotegidos así que por lo tanto esto forma parte habitual de la atención del paciente y no solamente para atender los pacientes sino también para transitar por el servicio siempre con nuestra protección por si hay algún funcionario que salga positivo porque nos ha pasado que más de algunos se han enfermado afortunadamente muy pocos no haya un contacto ya no tengamos aislamientos por contacto ya que si todos están con su EPP puesta no se van los demás en aislamiento preventivo también lo otro que se hizo fue poner controlar el ingreso de los pacientes y para esto se puso un triage en la entrada del servicio ya donde tenemos un TENS ya que la idea de esto es definir los flujos ya y acortar el tránsito de los pacientes y evitar la aproximación de los pacientes entre ellos además el uso de la mascarilla es obligatorio para todos los pacientes al entrar a nuestro servicio y si algún paciente viene con alguna mascarilla de género que no sea lo apropiado se le proporciona una adecuada para poder entrar a la sala de espera entonces como les decía también dividimos la sala de espera en distintos sectores ya el A, B y C donde de acuerdo al triage el paciente es COVID positivo o sospechoso de COVID o un ambulatorio que viene a cualquier otro examen y que no es sospechoso ni es COVID positivo ya entonces de acuerdo a eso se sientan los pacientes en las distintas áreas es súper importante que les comente también que nosotros hay muy pocos pacientes siempre en la sala de espera no hay más de tres o cuatro pacientes al mismo tiempo entonces se puede mantener una distancia entre ellos lo otro que se hizo fue poner una barrera protectora en el mesón de admisión por lo tanto nuestras administrativas nuestras cajeras están protegidas también ya independiente de eso además están con sus EPP su mascarilla su gorrito para el pelo y su lente también se implementaron diversas medidas de aseo y desinfección ya hay protocolos para esto donde cada persona que trabaja en el servicio se debe preocupar de mantener limpia su área de trabajo ya generalmente cada dos horas se están limpiando todas las superficies los mesones los computadores y el hospital nos proporciona alcohol isopropílico para esta tarea ya también la higiene de manos es constante se han puesto alcohol gel para que todas las personas tengan disponible y también se realiza una limpieza de superficie de alto contacto entre paciente y paciente si un paciente es COVID positivo una vez que se retira se limpia todos los lugares donde el paciente estuvo ya en el vestidor en el equipo ya entonces cada vez que un paciente es atendido independiente si es positivo o no los equipos se limpian todos cada vez que un paciente es atendido cuando el paciente es COVID positivo el aseo es más estricto digamos y se limpian todas las áreas por donde el paciente transitó antes de atender a otro paciente y además se hacen constantemente aseos terminales en la sala lo más importante a lo que digamos de esta pandemia son las personas independientes si son intra-octro-hospitalarias ya las personas nuestros pacientes y las personas que trabajan en nuestro servicio en nuestro hospital ya que podemos tener la mejor tecnología del mundo pero si no tenemos personas con el espíritu la capacitación necesaria no sacamos nada por eso quise poner esta frase de Humberto Maturana académico de nuestra universidad que dice todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos entonces creo que un aspecto muy relevante de todo esto es la comunicación que como experiencia me he dado cuenta que es fundamental ya muchas veces la información se queda como en la coordinación y en la jefatura sin embargo lo que hemos hecho a través de distintos medios ahora es traspasarla a todo el personal clínico que todo el personal tenga acceso a ella lo más rápido y más informal son los whatsapp ya hemos creado distintos whatsapp tanto para tensa la área médica tecnólogos ya que reciben distintos tipos de información sin embargo hay información que es general para todos por ejemplo de los cambios que van ocurriendo si algún colega se enferma todos quieren saber lo que está sucediendo en su servicio y esto se ha transmitido y ha sido una muy buena experiencia y muy valorada porque hay personas a las que uno nunca incluye en la red de información y que ahora están incluidas entonces además ellas pueden también transmitir sus emociones sus preocupaciones y todo lo que va pasando y las cosas que se enfrentan diariamente en nuestro servicio también tenemos la comunicación oficial del hospital es a través del email corporativo ya de correos corporativos que transmite el departamento de comunicaciones que son prácticamente todos los días y nos va manteniendo informados de la realidad del hospital a través de esto de este correo nuestro director médico y toda la jefatura del hospital se comunica con todo el personal y además tenemos una comunicación de nuestra jefatura de servicio que es a través de Zoom afortunadamente tenemos un médico jefe que es muy preocupado de traspasar la información y ha hecho algunas reuniones que están dirigidas a todo el personal del servicio a todo administrativas TENS tecnólogos médicos todos juntos donde puede traspasar la información y además donde el personal le puede transmitir directamente sus inquietudes ahora los voy a dejar con este video que es como representativo de lo que hacemos nosotros y el espíritu de nuestro servicio en esta pandemia en la que llevamos más de 40 días escenario demasiado complejo he visto aflorar angustia mucho miedo e incertidumbre nosotros como servicio imaginología y departamento de radiología reafirmamos el compromiso con nuestros pacientes el hospital y toda su gente tengo certeza y mucha confianza que con la incorporación de nuevo equipamiento y tecnología aportada por el Ministerio de Salud van a permitir la realización de mejores diagnósticos mejores tratamientos que junto con el esfuerzo empatía y solidaridad de cada uno lograremos superar esta difícil situación fuerza cuídense mucho ustedes y su familia y su familia y su familia y su familia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos realizado algunas acciones orientadas siempre a nuestro personal de servicio. Hay una educación continua del personal en cuanto al protocolo y manejo de la enfermedad y de los pacientes con este diagnóstico. Y hay una mejora constante de los protocolos de protección de los funcionarios, limpieza, desinfección y de atención. También hay una monitorización constante del cumplimiento de las normativas. Esto no como una acción coercitiva, andar persiguiendo a nuestros funcionarios, sino con el afán de mantenerlos protegidos. Ya que no se vayan a enfermar aquí y menos afuera. También se ha distribuido el personal de acuerdo a la demanda. Ahora que ha aumentado, porque en un principio, como les contaba, eran muy pocos los pacientes. Esto ha ido encreciendo y nuestras áreas de rayos y de scanners se mantienen constantemente en funcionamiento. Ha aumentado la presencia del personal. Ya la distribución de turnos se ha ido acercando. Antes venían como más distanciados, pero ahora ese distanciamiento en tiempo se ha ido reduciendo para cumplir con las demandas. También una buena iniciativa en nuestro hospital es la vacunación de los funcionarios y familiares. Si bien esta vacuna era contra la influenza, es una manera de proteger a los funcionarios y también se pudo vacunar a la familia de ellos. También para que haya más tranquilidad y estén protegidos. Verificación constante de los estados de salud. Y además tenemos nuestro agendamiento, una agenda de horas para una sala que llamamos de autocuidado. Esta sala de autocuidado ha sido una excelente iniciativa de nuestro hospital para prestar apoyo a todos los funcionarios de todos los estamentos. Esta sala cuenta con psicólogos, psiquiatras, quinesiólogos, quienes hacen actividades como de meditación, acupuntura, temas propios de los quinesiólogos. Hay computadores para que los funcionarios se puedan comunicar con sus familiares y también una sala de descanso. Esto nos ha permitido, yo a mi parecer y con mi experiencia en el servicio, reducir las licencias médicas por estrés o crisis de pánico que esto ha provocado en algunas personas. Porque igual afecta a los pacientes en esta situación, sobre todo en las áreas críticas donde los pacientes han muerto, afecta mucho a las personas. Y esta sala de autocuidado ha permitido contener todo esto. Así que eso también ha permitido que los funcionarios se mantengan en el trabajo y no en su casa con licencias médicas. Como reflexión, puedo decir que toda esta experiencia no es exenta de emociones que nos embargan. Hemos visto la interés a las personas que ejecutan con disciplina todas las acciones que corresponden a su rol, orientadas sin lugar a dudas a cuidar a quienes tanto lo necesitan nuestros pacientes. Hemos sido testigos de la importancia de cuidar a quienes cuidan a otros, de lo sanador que es abrir los espacios para acompañar en esta difícil tarea que por ningún motivo abandonaremos. Y para terminar mi exposición, les dejo aquí una foto que representa a algunos funcionarios de nuestro servicio, de todos los estamento administrativo, médico, TENS, coordinadores, jefatura, ya que son las personas que están constantemente sin bajar los brazos, atendiendo y sintiéndonos orgullosos de poder aportar a esta labor maravillosa que está haciendo nuestro hospital. Muchas gracias Lorena por tu presentación, muy significativa las reflexiones que nos entrega y también muy bueno para nosotros poder visibilizar y ver también los aportes que está haciendo el hospital clínico y que están haciendo ustedes, ¿no es cierto?, como colegas y todo el equipo de salud que está ahí. La verdad que a uno lo llena de orgullo ver cómo ustedes están afrontando el trabajo ahí en el día a día y en ese sentido hay algunos temas muy interesantes respecto a la visión que ha habido, ¿no es cierto?, lo que ha pasado con el cuidado también, poner el tema del cuidado a los profesionales de la salud y del personal de salud de los hospitales, veíamos como en España a una hora salían a aplaudir, ¿no es cierto?, a los funcionarios de salud y se respondía, bueno, pero que existan los equipos de protección personal para no tener esta visión también tan heroica en la que nosotros arriesgamos nuestra vida, ¿no? O sea, también yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer, como cuidar, pero también cuidarnos a nosotros mismos. En ese sentido, lo que tú comentabas respecto mucho a las emociones, ¿no?, citaste a Maturana, respecto a lo importante del diálogo y las conversaciones, cómo vamos construyendo, ¿no es cierto?, ahí las realidades. A mí me gustaría preguntarte a ti cómo tú has visto este tema en tu equipo y en ti misma, porque nosotros también desde casa vemos cómo afectan las emociones, ¿no? Tenemos días buenos, otros más o menos, otros mejores, y eso que también igual tenemos la tranquilidad todavía de seguir trabajando y poder hacerlo, ¿no es cierto?, desde esta seguridad. Pero me gustaría que nos contara y nos compartiera un poco cómo estuvo eso del ánimo y qué tal ha funcionado también este espacio de protección de salud mental, que yo creo que es fundamental también en esa reflexión, porque muchas veces solo pensamos como en la parte más técnica, ¿no?, y nos paramos poco a reflexionar. De hecho, mucha gente les llama la habilidad de blanda. Yo todavía no entiendo por qué se les llama así, si son, desde mi punto de vista, fundamentales, ¿no? Entonces me gustaría que nos contara un poco qué reflexionas tú respecto al ánimo, a cómo se sienten ahí y cómo ha colaborado también eso, cómo ha aportado en su estar ahí trabajando, ¿no?, en su estadía en el hospital. O sea, yo creo que al principio fue súper, súper complicado y fue súper difícil y súper duro porque había mucho desconocimiento de cómo enfrentar a este tipo de pacientes. Entonces el personal al principio estaba un poco como todos revolucionados, preocupados, no queriendo enfermarse, y de repente yo decía, pero cómo si estamos en un hospital, cómo vamos a tener miedo, si siempre estamos enfrentados a distintas patologías. Sin embargo, se produjo eso. Por eso yo destaco, entre las cosas más importantes, la comunicación. Ya el trabajo que se ha hecho de informar. La gente informada no tiene miedo. Y lo otro es que se ha puesto mucho énfasis en la protección a los funcionarios. Las EPP están disponibles. Entonces, si la persona está protegida, no tiene por qué tener miedo de atender de buena manera a los pacientes. Entonces eso se ha ido construyendo. Al principio fue súper difícil, pero se ha ido construyendo, se ha ido apoyando a los funcionarios. Nos ha tocado, la sala de autocuidado ha sido vital. Vital, vital, porque hemos tenido de repente episodios de personas que están estresadas, trabajando estresadas, con frecuencias cardíacas elevadísimas, con crisis de pánico en algunos casos, porque además de tener este trabajo que es complejo, también tienen su vida personal. Entonces estamos como atacados por distintos frentes en cuanto a las emociones. Entonces el personal no es solo personal del hospital, sino también tiene una vida detrás. Tiene familia que muchos han dejado de ver. Ya en mi misma experiencia me he alejado de toda mi familia, porque como vengo al hospital no quiero contagiarlo. Entonces eso también en algún momento te pesa. Entonces la sala de autocuidado ha sido de verdad maravillosa. Destaco esa iniciativa por parte del hospital, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido que eso podía suceder. O detenerlo. Y nosotros le hemos sacado el jugo. Ya ahí nos ha pasado que nuestros funcionarios se atienden con psicólogos, con psiquiatras totalmente gratis, ya que dispone el hospital para esto. Me ha tocado ir a atenderme, me han hecho acupuntura, y de verdad que es fabuloso poder contar con eso, con gente que también está haciendo su parte al cuidar a los que cuidan. Y como te digo, lo más importante es la comunicación. Porque uno antes, en tiempos normales, como que descuide la comunicación hacia los tens, quizás la gente como que no toma decisiones. Pero me he dado cuenta con esto, y los canales que hemos abierto, que es fundamental. Y que toda la gente quiere saber si un colega está enfermo, cómo está, cómo se siente, las noticias. Y eso es muy, muy valorado por todo el personal. Qué importante lo que dice respecto también a lo colectivo que veíamos ahí. Es que muchas veces el trabajo en equipo yo creo que es la práctica más rutinaria. Como que nos hemos perdido un poco como de ese encuentro y realmente reflejarnos en el otro y en la otra. Y yo creo que en estos momentos más extremos, de alguna manera, el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, yo creo que ha cobrado otro valor. Y es muy importante que eso continúe, yo creo. O sea, esas cosas que son buenas, que no hacen como relevar el rol de lo colectivo y necesitar un otro, una otra, yo creo que es fundamental también en el equipo de salud. Y ojalá que ahí existe esa transformación. Y mirando el video también, que tú mostrabas, bien impresionante respecto a la importancia, pensaba yo, de los aportes de la universidad a un país, a una sociedad. Y en ese sentido, relevar el rol del hospital clínico, bueno, nosotros como facultad y como hospital estamos pasando una crisis económica bien compleja. Y a mí también me hace reflexionar respecto al financiamiento, ¿no? Y el compromiso que tienen que tener los estados con sus hospitales, con su salud, con su educación, que finalmente hoy nos hace ver esta necesidad, ¿no? Que es una necesidad por todo lo que estamos atravesando para sobrevivir. Algo así de básico. Algo así de básico. Y no ahí destacaba el aporte que hizo el MINSAL ya el año pasado, el año antes pasado, que ha permitido invertir en equipamiento para nuestros servicios, que sin este equipamiento que ahora ya está funcionando, que se concretó, digamos, el aporte del MINSAL, habría sido mucho más complejo enfrentar esta pandemia. Así que sí se destaca y la verdad que han habido aportes para ayudar. O sea, desde hay un colegio que nos manda colaciones para los funcionarios. Que quizás, ¿qué puedes pensar tú? ¿Qué significa un pan, un jugo? Pero de verdad que para el funcionario, para el personal, es un reconocimiento a su labor. Entonces, todo lo que pueda aportar a nuestro hospital, que sin duda está, como dices tú, peleando una batalla para todo nuestro país, es bienvenido y se valora muchísimo. Qué bien, y también es importante decirle a la gente en la casa, ¿no? Que también ha habido como una estrategia comunicacional por parte del Ministerio de cómo centrar en las personas, ¿no? Como que las personas son irresponsables que salen a la calle. Yo creo que hacer conciencia, pero también reconocer, aquí reconocemos también que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, o sea, por una necesidad económica. Pero es importante quienes podemos no salir, respetemos las medidas. Difícil también con el escenario nacional, ¿no? Vemos muchas veces que no se respetan ninguna medida. Veíamos ahí una escena de un funeral medio terrible, pero hacer un llamado a la comunidad que cumpla, porque de alguna manera ahí queda bien claro como el esfuerzo que se está haciendo por parte de los profesionales de la salud y quienes puedan hacerlo que se queden en la casa. Hoy hay saludos desde Arica, le mandamos un saludo a Arica, a la Universidad de Tarapacá, que allá tienen también Departamento de Tecnología Médica, los colegas, las colegas están enviando saludos y prontamente esperamos tener una comunicación y también les mandaban saludos hoy las tres de su equipo, así que ahí escribieron un saludo y hay unas preguntas. Hay una pregunta respecto a ¿alguien quiere saber si existe la posibilidad de reemplazar las PCR por el uso de de TC, dado que este es más al alcance, el resultado es más inmediato y una sensibilidad sobre el 90%. ¿Qué nos pueden contar respecto a eso, Pato, Lorena, Patricio? Yo creo que los dos podemos responder un poco a esa pregunta. Yo, desde la investigación bibliográfica que realicé y en cuanto a lo que yo sé de lo que es empírico, en estricto rigor la PCR es irreemplazable, o sea, es el examen que confirma finalmente el diagnóstico, pero la tomografía computada anda bastante bien, anda muy bien. la tomografía computada incluso puede dar signos imaginológicos en pacientes que son asintomáticos, ¿ya? Entonces tú puedes identificar un paciente que puede ser potencialmente infectante, contagiante, a través de una tomografía computada a pesar de que ese paciente no tenga ningún síntoma, ¿ya? En lo empírico los médicos lo están usando porque la PCR por la coyuntura la PCR está demorando mucho, ¿ya? Entonces la tomografía computada es una herramienta que es muy válida y anda bastante bien en el tema del diagnóstico, pero en ningún caso reemplaza la PCR. ¿Tú estás de acuerdo, Lorena? Absolutamente. Una otra pregunta porque también le mandamos salud a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes que actualmente están en paro pero siguen ahí conectados, se supone que queríamos ahí tener como... tuvimos la experiencia también de teleeducación pero ellos y ellas siguen mucho este seminario y alguien manda una pregunta que si se ha visto correlación entre los hallazgos radiológicos y la gravedad de la sintomatología. Eso yo creo que también lo puede responder también Lorena nos vamos a responder los dos porque... Pero bueno, dentro de lo que yo leí en mi presentación te sirve para ver la evolución por supuesto, entonces si un paciente se te agrava obviamente los signos imaginológicos van a ser mucho más exacerbados porque recordemos lo que decía en la presentación que los signos imaginológicos van a depender del grado de evolución de la enfermedad o sea, mientras más grande sea la respuesta inflamatoria va a ser más evidente los signos. Lorena, no sé si tú quieres agregar algo. Es que claro, tú igual lo mencionaste en tu presentación a medida que pasan los días los signos imaginológicos son más evidentes también y claro, tiene una correlación con la gravedad del paciente. O sea, si baja un paciente en la UCI con su comentario mecánica el examen muestra que sus pulmones están totalmente ocupados. Así que sí, es proporcional a la gravedad del paciente. Hoy otra pregunta en cuanto al manejo de pacientes. Los hallazgos en TC son criterios suficientes para considerar un paciente como positivo mientras se espera los resultados del PCR porque aquí nuestra persona nos escribe y dice leí que algunos centros lo suman al test rápido. La verdad es que mientras como lo dije yo en mi presentación mientras se espera la PCR si un paciente tiene los síntomas clínicos de COVID y se hace un escáner y el escáner tiene imágenes más típicas que atípicas de COVID como lo decía el Patricio claro se trata como COVID positivo pero como dijo Patricio la PCR es la que confirma el diagnóstico de hecho eso es lo que rige digamos en nuestro país como para los casos positivos de COVID pero como se demora mucho la PCR sobre todo en algunos centros sale después que las personas ya fueron tratadas en muchos casos Ya muy bien aquí me preguntan algo de que Patricio todavía había hablado de inteligencia artificial si es que eso estaba aprobado porque en el paper decía que se usaba poco considerando que el test PCR tiene un delay espérate dos preguntas considerando que el test PCR tiene un delay de tiempo para conocer su resultado la tese de tórax ha constituido para usted una herramienta para la toma de decisiones tempranas en el manejo del paciente sospechoso de COVID positivo A ver considerando que la PCR es un examen que tiene un delay importante la tomografía computada ha resultado ser una herramienta importante para la valoración y el tratamiento del paciente sí es eso para pacientes sospechosos de COVID positivo es lo que hablaba Lorena y lo que hablábamos yo recién o sea finalmente con con apariencia muy típica de COVID en un paciente en un contexto clínico de un paciente que está sintomático los médicos por lo general están haciendo tratamiento empírico en función de eso los tratan como COVID como dijo finalmente Lorena a pesar de que la PCR después esperando el resultado de la PCR y la otra que era de inteligencia artificial ah sí si es que has tenido experiencias con inteligencia artificial que sea efectiva siendo que el número utilizado es pequeño yo personalmente el tema de la inteligencia artificial estos son investigaciones que se hacen con números pequeños de pacientes son básicamente experimentaciones en realidad para desarrollar un poquito y afinar mejor la técnica de hecho hay una investigación que dentro de la revisión bibliográfica que hice para el seminario hablaba de que las herramientas de inteligencia artificial son más útiles no deberían usarse para screening para el screening de la enfermedad para detectarla finalmente la inteligencia artificial te sirve para ver valoración seguimiento pero no para diagnosticar necesitas el ojo clínico del radiólogo que te permita diferenciar si el paciente es o no no permite hacer un diagnóstico así certero no pasa mucho por ejemplo ahí se puede hacer un poco de analogía con los test rápidos ya los test rápidos que se hacen en el área de laboratorio que necesitan validación etcétera aquí pasa más o menos lo mismo oye bueno la próxima muchas gracias por su respuesta gracias por sus presentaciones también en dos viernes más en nuestro próximo seminario vamos a estar hablando de la salud visual en pandemia y post pandemia con todo lo que hemos trabajado en las pantallas vamos a tener ahí al profesor Antonio Stey contándonos un poco de su experiencia yo he trabajado en el hospital clínico en la unidad de baja visión que actualmente no estamos atendiendo porque como el hospital está abocado como a la contingencia pero vamos a estar comentando un poco de eso y también de ciertos protocolos de salud en el que han trabajado colegas tecnólogas médicas en esa construcción desde el punto de vista de la oftalmología así que le hacemos la invitación para dos viernes más y no sé porque se despidan déjen unas palabras a nuestra comunidad o a sus servicios gente que le está mirando nosotros aquí como tradición hemos enseñado algunas señas de lengua de señas chilenas ustedes saben las personas sordas se comunican y ahora que estamos en pantalla es así gracias es así entre dos personas así que les damos las gracias por el trabajo el trabajo es así esta seña así que muchas gracias a ustedes por el trabajo nunca está de más aprender una seña la gracia es entre dos no es cierto no le da la gracia a un otro una otra así que muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros gracias a nuestro equipo de extensión gracias por su trabajo también y bueno les damos ahí un minuto a cada uno para que a ti Lorena a ti Vato para que manden un mensaje a nuestros seguidores seguidoras y a la gente en su servicio cuídense mucho gracias la verdad que si se me permite mandar un saludo y un agradecimiento a la gente a la gente con la que trabajo a mis colegas a mis compañeros donde incluyo a todo el servicio incluso lo fundamental que es la gente que hace el aseo que se ha convertido pero fundamental en el desarrollo de la labor les doy un abrazo a todos porque he visto que han hecho un trabajo maravilloso han logrado superar todos sus miedos inseguridades para seguir trabajando y hemos visto lo mejor de las personas y así que les agradezco como parte del equipo de trabajo pertenecer a esta maravillosa institución que en mi vida me habría imaginado que iba a tener experiencias tan difíciles y tan bonitas a la vez como esta y gracias a ustedes por la invitación porque me ha hecho ver lo que estamos haciendo lo que hace nuestro hospital y que es maravilloso eso gracias donena patricio yo quiero saludar desde un punto de vista quizás institucional la voz del departamento de tecnología médica de la universidad de chile a todo el personal de salud que de Arica a Magallanes está trabajando por luchar contra esta pandemia a pesar de que el manejo quizás ha sido a veces errático ha sido de alguna forma no como la forma quizás no ha sido como la forma que hubiéramos nosotros esperado pero el personal de salud especialmente los tecnólogos y las tecnólogas médicas del país estoy seguro que están a la altura de las de las circunstancias que el país hoy día nos demanda así que desde el departamento de tecnología médica de la universidad de chile vaya para ellos y ellas todos los saludos el ánimo y las felicitaciones por el tremendo trabajo que están haciendo y especialmente a nuestros egresados de la universidad de chile que por supuesto tenemos ahí un sentimientos especiales con ellos así que estamos muy orgullosos de que estén ahí dando la dando la batalla muchas gracias nos despedimos entonces buena semana buen fin de semana nos encontramos en dos semanas más cuidarse ánimo y solidaridad en tiempos de pandemia gracias gracias y solidaridad y solidaridad